¿Qué hay que meter? El negro Cuéntale cual es estúpido Cuéntale Esta cuadra de abajo, de arriba Es culpable Porra y conchito madre Ah, pensé que ha sido el... El Emilio ¿Lo hace Román? No, está bien, está bien El Emilio es conchito madre El estúpido Estúpido culiado Estúpido culiado Pero es que tú, estáis más acostumbrado A ver si la... Yo puedo... ¿Y es solo un error humano? Perdón de... De la mano Vuelve Pudimos ser tan felices Tú luchando con la pandemia Tú luchando contra el COVID Yo luchando contra la impotencia Yo luchando contra tu voto Una batalla con... ¿Estás grabando? No, no estoy grabando 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 A ver... Cuadro, vamos para mí Cuadro, papi Hazte esa voz Por primera vez Hazte esa voz Concho tomate Estoy tomando tu jugo revitalizante. Si, es que para la caña tengo un vaso seco. Igual lo voy a probar con más. ¿Quién soy yo? Se fue bueno, obvio, obvio. Voy a ver. Pero y donde está? Faltan dos personajes que son de Uticon. Y... ¿Serán los Koopalink? No, tenemos los Hammer Bros. ¿Hammer Bros? No, está bien. Su jefe. Es que siempre aquí está ahí, ¿no? Oh, yeah. Bomba. No, el... Ah, no era una moto. Como que vibró una wea, ¿no? Si. No. No. Qué guay. Qué guay. ¿Listos? Si. La otra señora. ¿Listos? Si. Somos amigos. Sí. ¿Listos? Sí. Uno, 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 uno facilílingua. Juega sin conexión. Ah, Wakan. ¿Cuál es el último? vamos a... ah, no hay que... la gema esta cosa que no es... es más compleja ¿cuál es ese? la segunda, que es el Rey Bomb ¿ese? no sé qué es el Rey Bomba 1.60 minutos 1.60 minutos 1.60 minutos aproximalo 1.60 minutos 2 es lo que quiero decir omitir porque... si por favor la mina del Rey bien, déjale la mina del... Blink no, la regla la sabemos aprendemos jugando a la conchito ¿quién es? ¿quién es? va a ser el... yo soy Yoshi ese es Raja un amor hijo repreta a la segunda, seis contos repreta y X finalmente Luis a ver vamos a ver esta weyá... ¿qué hace? un proleto ya no ah, pero es por un camino definido ¿o qué weyá? no, si... al final de mi camino siempre habrá desvío al final de mi camino al final de mi camino voy a mostrar el potito el... el Yoshi ijiji ijiji ah, Yoshi, a ver que va a ver el potito desapareció viste el camino definido? no, no, no no, no, no no, no no, no no, no voy a poner este dado, culiao menos tres menos tres bien, conchelo mali el muerto culiao y qué es esoi? flor, floruga en el atleta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vertical Bueno, no sé qué hay que hacer Ah, es que... Ah, para adelante, sí Hay que calibrar Ah, pero ya, ya lo he hecho Ah, bueno Estamos listos Estamos listos Bueno, la caché La caché, la caché Yo pensé que era así Yo pensé que era así Apreta, apreta, Fragsum Apreta, ese está... Apreta los botones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, yo ya Perdón, ven que de abajo se le tiene la apretada Por favor apreten los botones Gracias a Dios Dora No, 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 no Adelante Concho de mar No, no, no le pillé nunca la corneta No, no le pillé nunca la corneta No, no le pide nunca la corneta ¡Dé! ¡Dé! ¡Ajá! Más, por favor Há Há Apreta Soy más creyado A Whoa El juego es culiado Tu 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 El tema es lo que viene de un juego culiado Oye, malo, malo, malo Que esa mierda Bravo Nintendo es caída libre Nintendo es Doom ¿A quién? Se fue de guata la creatividad ¿Para dónde es el wey? Se fue de directo Se fue a un lado mejor Así que Me soy muy humorado aquí guata ese Vale Ah, bueno Yeah ¿Quién te das? Cura la inteligencia ¿Qué se puede hacer? Permita tener el número que haces en tu número 6 ¿Cómo veo el mapa? 1,2,3,4,5 Ah pues Ya 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 ya, ya Ya, ya 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 yay Вы ¡C beni! Caliate caliante ¡ мне que mierda! AAAAAAAA Te venía a hablar weas weon ¿Quién te preguntó weón? ¿Quién te das por favor? Ah bueno, el objeto es el cementito 1 1 más 3 Ahí sí se llama, la estrella de las casinas A ver, mejor el... Me lo hicieron la misma, güey Esta guardia tiene menos ritmo que un bolero 1 más 4 2 más 5 4 2 más 5 4 4 ¿Cuál? ¿Cómo va a haber pasado el no divertido? Si no salió el un Kesteler Oh, yes! Oh, no, 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 no. Deja que haga la guayera, culiao Deja tranquilo, bueno, deja de vivir tranquilo esta guayaba ¡Es mi vida! ¡Vamos a que... ¡Sacred! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Puedo dar lajo si agiritan eso? ¡Jajajaja! 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 ¡Mira, bueno, estoy lleno de ahí! ¡Jajajaja! El... Un buen labor Todo es contra todo ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Camino de la riqueza Acopio de monedas ¿Qué ganáis monedas? ¿Qué hueá? Moverse Es como jugar... Es como jugar... A ver si te caí... ¿Perdín o...? ¿O no? Si te caí... ¡No, reviví! ¡Vale! ¡Que hueá! ¡Lauri Poligons! ¡Sacruido! ¡Lau... Textures! ¡Sanport Lauri! ¡Lau Definition... Textures! El que llega adelante Primero... ¡Gana! ¡El de Roger! ¡No me gotiz! ¡Noooooooooooooooooo! ¡Estúpido! no me caí 11000 ¿te dan más moneda aparte de esta? no sé pues lo que sacáis aquí no tengo una ah no no sé que te dan 10 moneda pero no tengo 10 moneda Roshi Roshi el caballo Roshi que guay hacía eso que hacía eso guay? que quitar 3 espacios menos 2 menos 2 ah ya te causas una enfermedad ahhh por otro lado ah por cambio la ruta uuuh cuida tío voy a hacer como que estoy suspendido pero no entiendo que lo va a hacer no sé si pongo 6 me va a salir 4 no sé no sé tira la guerra si pongo 6 que pasa y puede ser todo resplandeciente dame la caga luego mierda no 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 Si va a ser una estrella ya la ponchito malo El inicio Solo quiero... ¿Estaba o esta? No se sale, pero... Voy a ganarlo ¿Estaba el Schoenstein? Sí, ya Cristian ¿Por qué es el Schoenstein? ¿Que está el 3? ¿Qué es que estoy venido a la castilla? Vamos a buscar una castilla Me quedaba otra que será el Stronka Fck Ya, yo... Mira, concha, Tomari Oh, junto a ese vestido de la weaa El color... Donde se habla por más vuestro Yo creo que si, para abajo. Mario Kart es un juego de VELOCIDADES. Puleba. Vamos, ¿que te siento, mamá? Yeyo! ¿En qué viento? Solo. Endgame Oh, estoy rojo Ah, con Luigi, caga Cagué Fui la chucha con los martos culiados también Ya vamos, vamos, vamos Rufy, Feminino Es esto No, caga ¿Qué es que es cierto? Ahí dice... Hay que probar lo que tomo Hay que precisar en esta wea Dos, que mierder Dos tomates Dos tomates, que wea es el loro Ah, la carne de acá Que mierder Se pide comida y hay que llevarlo No, si se, pues no calla lo que era la otra cosa Ahí está abajo a la izquierda Ah, a ver Ahí se lleva de uno Ah, ya Culeado Ahí está Ah, ya A ver, el Luigi no se mueve Y no sabe que si no era Luigi Dale, Boxer Junior Ya está Hay que ser Esta es la... Yo la comí que te pido Pero bueno Vamos a ver Qué bien Adelante Yo voy a llamar una carne Que hay un tomate Ahí Y ahora dos tomates Dos tomates Y no le subes Ah, ve la tomate Ah, que agarró No tomates Oh, weón Bueno, weón Somos... El entrenoste Sacan el culiado de allá De la... Ya debo, yo soy culiado Qué buen juego, weón Vuelve la wea Vuelve la wea Vuelve la wea, perro Vuelve el chico en la carne Que buen juego Y con cualquier huea siempre hacíamos caesá Tango de corazón Aquí te agarró culiao ahhh ¿perdimos? si ¿pero como chucha? fuimos el mejor hateri hueón la comida rabia nació con nosotros que hueá yo soy culiao lo que vendo este es mi compañero ¿Como? ¿Como fuiste? Oye bueno, no lo hicimos bien Yo pensé que íbamos ganando Este es el colorario, se le va a bajar Ahhhh No, a que me olora A que huele A que huele Huele rico Es un olor que ya... Oye, te eché mucho agua Si no te gusta, me lo doy Te lo he hecho el 2 ¿Es recomendable esto? ¿Lo recomienda la OMS? Si, es bueno Alivia, es mi turno Hoy vas a manchar el agua Que dado pues es normal El que nos salva de las caídas El que nos salva de las caídas Ohhhh De 30 maneras Es como el fantasma de antes ¡No se pate! ¡Puncho de Madre! ¿Cagaste Rogic? Ooooooo, el culiavo ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Mini juego con vibración ¿Vale? Huele a... ¡Pretá por el jefe! ¿Quieres hacer acá? Está bien, no sé, no se ve en el rey ¿Ah? ¿Te da el rey? Ah, como agua de hierba De hierbas medicinales De eso Bueno, si es verdad Si es Ganodermo No es nada ¿Qué mierda? ¿Qué? Apreta para ver cuánto permiso va a apostar Apreta, ah bueno Ah, voy a apostar Nooo Ah bueno Voy a apostar el 15 y tenía 10 Mi familia ¿Qué mierda? ¿Cuál ten? Open Middle Deja presionada Dice Ah, avísenme pues hueón ¿Antes de que revierte o algo así? La vibración del control te dice cuánto ¿Pero tengo que hacerlo rebotar? No, resulta No sé de que mierda A ver si hay tercero Tampoco lo entendí Tampoco lo entendí Nooo Que puta Este es por Mario Party de historia Jajaja Mario Shitty Y el único que he jugado Comería así por todo Con la agüedad que hayan Pabona Literalmente Luigi me está al lado de Joshua El que quiero rápido es pobol Es que los mal perdidos son lentos pobol Tienes que ver que cago ganado a su jugo Pero no tienes monedas ¿Monedas gratis? ¡Oh! Bueno Joder a Yoshi, que mejor ¿Por qué anda ahí mostrando las monedas? Imagínselo Ya, ya sacan no se donde ya Mario Barty Fumentando el robo de monedas Uy, agarran acá, no? Si, oh Que bueno No, 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 no Oh, dale agua, un chito madre No me sé ¿Qué jugué a botar? Era para... No, dale... No, dale No, dale No, dale No, dale ¿Enroje y enroje a los hombres? Ya, ahora sí Qué mierda Vamos, Bowser ¿Con quién soy? Con mí Uy, voy a atacar acá Vamos a sacar Bellotas Por doquier Aquí estamos en la caja Descubre que en la caja tiene más bellotas Cuantas más bellotas tengo en la caja Más vibra ¿Y vamos a dejarla donde? Dejarla a tu lado, a la izquierda Allá Allá Hay que pescarla y callar Ah Ah, sentí la vibración Si vibra más Si vibra más Tienes más bellotas Ah, ya No me acordaba cómo era Ya vamos Igual no Estoy seguro que puedo Apreta el... Si va ya le bajas Ah, ya Esa mona culeba, ¿cómo hacía? No va Ya Ya Adelante Ah, sí Tiene que tenerlo, ¿no? Todo igual es bueno Ah Mira eso R堡 GANAMO No Por do Y esa que pusiste ahí Tenía muy poco ya jajajaja si fue tu culpa man cagaste el juego oro me arruinaste me arruinaste